Este miércoles 25 de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI cumple 40 años de existencia, siempre orientado por el compromiso de producir y difundir información estadística de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Cuatro décadas después de su fundación, el Instituto refrenda su vocación por estrechar lazos con la población y alimentar su confianza, así como de mantener su incidencia en los procesos de investigación y toma de decisiones. En estos 40 años de vida, el Instituto se ha adaptado a las demandas sociales en su oferta de información estadística y geográfica. Entre 1983 y 2023, sus programas de información pasaron de 24 a 119. Por ejemplo, los censos que levanta el Instituto incrementaron de 3 a 21 y las encuestas pasaron de 3 a 56. De esta forma, la información que produce y difunde el INEGI se ha convertido en una poderosa herramienta que visibiliza e incorpora al debate público las necesidades de grupos minoritarios y que enriquece la toma de decisiones sobre temas prioritarios para la sociedad. El trabajo del Instituto ha sido posible gracias a la colaboración de poco más de 600 mil personas que han formado parte de esta institución en cuatro décadas. Actualmente, en el INEGI, laboran más de 20 mil funcionarias y funcionarios distribuidos entre las oficinas centrales de Aguascalientes y las de Ciudad de México, en 10 direcciones regionales y 34 coordinaciones estatales. De cara al futuro, el Instituto sostiene su compromiso por acercar aún más a la ciudadanía la información que produce, así como por facilitar que ésta se apropie de los datos y productos informáticos disponibles. En este 40 aniversario, el INEGI se prepara para continuar, en las décadas que vienen, en la línea de vanguardia, con la generación de información al alcance y en beneficio de todos los mexicanos. TV4 Noticias Teneron